Así disfruta la afición quetzalteca, la previa de la final de ida entre Xelajú, Mario Campo Seco y Huasta Toya. ¡Quiero! 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 ¡Quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Inmejorable ambiente acá en la casa de los Quetzaltecos! ¡Inmejorable ambiente acá en la casa de los Quetzaltecos! ¡Inmejorable ambiente acá en la casa de los Quetzaltecos! ¡Inmejorable ambiente acá en la casa de los Quetzaltecos! ¡Inmejorable ambiente acá en la casa de los Quetzaltecos! ¡Inmejorable ambiente acá en la casa de los Quetzaltecos! ¡Inmejorable ambiente acá en la casa de los Quetzaltecos! ¡Inmejorable ambiente acá en la casa de los Quetzaltecos! ¡Inmejorable ambiente acá en la casa de los Quetzaltecos! ¡Gracias! 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 ¡Y de esta forma la afición quetzalteca vive al máximo la finalísima del balompié Guatemala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así explota el Estadio Mario Cascoseco! ¡Porque sale el guardarero José Carlos García a hacer su entrada en calor! ¡Gracias! Super Chivo Gringa la afición Que se entrega por completo A sus guerreros Quensaltecos Así vive El Estadio Mario Campo Seco Que hoy vuelve a vibrar Una vez más Por estar en la finalísima Del Fútbol Nacional El partido iniciará A las 20.30 horas No hay ninguna novedad En el armado quetzalteco José Carlos García Será el guardameta titular Del equipo que dirige Walter Claverí En el sector defensivo Héctor Moreira Cristian Guzmán Wilson Goloy Y Juan Yax Esa es la línea de defensores Del cuadro Super Chivo En el medio campo Brandon Andrés de León Juan Carlos El Torito Silva Edgar Macal Y Cristian Albizures Dos hombres en punta Jorge Mario Ortiz El Flaco Y Mario El Toro Castellanos Un saludo especial A todas las personas Que siguen esta transmisión En vivo A través de todo Deportes De Prensa Libre De Prensa Libre «Fedicomo des costas» De Prensa Libre ¡Gracias! Así vibra Xela, así goza la final Todos unidos para ver festejar a su equipo Y levantar esa ansiada y preciada Sexta Luna Así vibra, así disfruta Esta afición quetzalteca Todo por observar a su equipo Que hoy, después de una ausencia de 6 años Regresa a disputar una final La finalísima del fútbol nacional Y en estos momentos Abucheos hacia el guardameta De Guastatoya JJ Pared Ingresan los chivos Los guerreros quetzaltecos Ya hacen su entrada en calor En el estadio Mario Campo Seco Que luce espectacularmente Así recibe la afición a sus guerreros Impresionante el recibimiento De la afición chiva Que en estos momentos Disfruta al ritmo de luna de Xelabú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!